Hola gente sean bienvenidos una vez más aquí en su canal zona de animales villaris bueno en esta ocasión les traigo un nuevo video que se trata de una visita al zoológico de Aragón obviamente fue cuando no había todavía esto de la contingencia de la enfermedad que pues ahorita seguimos teniendo esto fue antes de como un mes antes pero por motivos no he encontrado los videos de hecho los videos los perdí nada más voy a recuperar fotos y nada más les pasaré un pequeño video de lo que se puede encontrar en el zoológico de Aragón en esas fechas estamos hablando que aproximadamente unos 10 meses o 100 meses atrás con esto la contingencia no creo que haya cambiado mucho pero se lo pasaré también quiero decirles un feliz año nuevo a todos ustedes yo sé que a lo mejor no son muchos pero de todas formas quiero decirles un feliz año que se la pasen muy bien en compañía de sus seres queridos y pues sigansela pasando bonito esperemos que el próximo año sea mucho mejor para todos nosotros y nos vea mucho mejor a todos nosotros y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.